¡Hola, pandilla! Te saludo tu amigo Pistache el Payaso para invitarte a que sigas la señal de Telever en el programa infantil Pistache y su Pandilla. Tendremos artistas invitados, personajes, secciones y muchísima diversión. Y además, unos padrinos de lujo, el mago Frank y su conejo Blas. Este martes 30 de abril festejando a los conejitos. No, Blas, a los niños. No se lo pierdan a las 6 de la tarde, martes 30 de abril. Pistache y su Pandilla, a través de la señal de Telever. ¡Ay, que se me dio pa' mí, que se me dio pa' mí, que se me...